me paso punto todavia estamos todos aca no? si, si, si meterle, meterle las putas en serio no estaba aca billar porque todavía no te va a dar bolsa voz si, si, si estaba aca pero pues como de tanto que asco ah, como lo puse de arriba que hueva que soy bueno hay un otro, uuh que verde un tornado que miedo cuisto, mucha gente es muy jodida porque no sabe donde vas a ir si sabes pana, yo uso el paese de la pantalla les uso show se queda quieto y los culiamos no, culiadisima, culiadisima pana si pana se queda quieto y los culiamos la ultima fase que es una monoreal no se como gira con tanta gente pero solo es joya no lo puedo ni ver pana, no solo esta no, no, se cancela todo pana ni siquiera otro tipo de fase a su segunda fase la ultima fase GGG que puta vacina de jefe parce alas porque somos un montón pero igualmente es claro como la ultima fase dura muy poco parce nos lo culiamos transformandose yaigo yaigo